La Guardia Civil identifica a cinco personas que se habían saltado el confinamiento para jugar a un partido de fútbol en la localidad turolense de Andorra. Los autores de la infracción, además de saltarse el estado de alarma, grabaron un vídeo que después colgaron en las redes sociales. Por todo ello se formularon las correspondientes denuncias administrativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.